Te prometo que el domingo haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia para hacer al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos Tu orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo haremos una promesa De amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amor a este par de alianzas Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Mira Dios, que nos querramos siempre Pero siempre, siempre Me di vuelta una noche de invierno y me encuentro en la cama Solito y temblando Me habías dicho que te perdonarán y yo como un tonto Te llevé de mi cama Y no es bueno que el hombre esté solo menos cuando existe amor de por medio Y hoy resulta que al fin te perdono No quiero dormir de ti separado Camitas juntitas Camitas juntitas Camitas juntitas Camitas juntitas Quiero yo tenerte muy contigo a mí Solo en la camita Camitas juntitas Camitas juntitas Al juntar las camas Cuidamos las gatas de estar muy cerquita Una chica está llorando Al oír esta canción Porque vive recordando Y pensando en su amor Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña Y no debe sufrir más Porque por las noches sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Dice el señor locutor Dice el señor locutor ¿Qué es una canción? ¿Qué es una canción? Al oír esta canción Dice el señor locutor